Un total de 41 viviendas de la comunidad Casa de Piedra en el municipio de San Juan del Río Coco, ahora cuentan con el servicio de energía eléctrica, que por meses las cuadrillas de Enatrel trabajaron en la instalación de 3.87 kilómetros de red de distribución. Un sueño histórico para los compañeros pobladores de esta comunidad que hace más de 40 años que tiene que existir. De esta comunidad han venido demandando estas necesidades a todos los gobiernos. Los gobiernos neoliberales que estuvieron en el poder no pudieron hacer estos proyectos, solamente estuvieron engañando a la población. Pero gracias a Dios con el comandante Daniel se ha podido realizar este sueño histórico para esta comunidad. 185 habitantes hoy se encuentran contentos con este proyecto, el cual vendrá a mejorar diferentes aspectos del vivir diario de las familias en esta comunidad. San Juan, que es donde estamos viendo nosotros ya todos, en las comunidades más remotas, donde casi no penetran vehículos, hasta ahí ha llegado la energía. Por tanto, la población, cuando nosotros conversamos con ella, nos dicen claramente que solo con este gobierno es que podemos tener estos logros. Y no solo el proyecto de electrificación, sino mucho. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios porque es un sueño hecho realidad. Esto ya tenía bastante tiempo que la gente soñaba con tener la energía eléctrica, pero no se había podido lograr hasta ahora. Agradeciéndole a Dios primero, como te digo, y al gobierno municipal y tanto al gobierno de nuestro país. Tener la luz en la comunidad, eso son muchos beneficios. Por ejemplo, ya no vas a tener que estar ocupando el ocote, el candil. Si tenés tu televisor, ya puedes tener la opción de tu televisor, tu cocinita, los equipos de sonido. Ya puedes hacer fiestas, alegrarte los días que es necesario, puedes alegrarse. El gobierno sandinista para esta obra destinó más de 1.353.000 córdobas. El proyecto se desarrolló en el marco del programa de electrificación sostenible y renovable. Con las imágenes de Alejandro Matus, desde el municipio de San Juan del Río Coco, les informó Axel Matus.